Les presentamos este popurrí de cumbia, su compadrían solano y sus reyes de Oaxaca Son cosas del amor, que te vaya bien, que te vaya mal Son cosas del amor, que te hagan reír, que te hagan llorar Son cosas del amor, que haya llegado yo a tu corazón Son cosas del amor Ya no llores muchachita, no estés pensando en él Eres apenas una niña y empiezas a aprender Por hoy se fue el amor, quizá mañana volverá No debes llorar más, pronto lo olvidarás Son cosas del amor, son cosas de tu edad Lo debes de entender, tenía que pasar Si quieres un amor, alguien sincero aquí estoy yo Yo si te quiero de verdad Son cosas del amor, que te vaya bien, que te vaya mal Son cosas del amor, que te hagan reír, que te hagan llorar Son cosas del amor, que haya llegado yo a tu corazón Son cosas del amor, oh, 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 oh Ya no llores chaparrita Ya no llores chaparrita, no estés pensando en él Eres apenas una niña, ya empiezas a aprender Por hoy se fue el amor, y si mañana volverá No debes llorar más, pronto lo olvidarás Son cosas del amor, son cosas de tu edad Lo debes entender, que tenía que pasar Si quieres un amor, alguien sincero aquí estoy yo Yo si te quiero de verdad Son cosas del amor, que te vaya bien, que te vaya mal Son cosas del amor, que te hagan reír, que te hagan llorar Son cosas del amor, que haya llegado yo a tu corazón Son cosas del amor Son cosas del amor, que te vaya bien, que te vaya mal Son cosas del amor, que te hagan reír, que te hagan llorar Son cosas del amor, que haya llegado yo a tu corazón Son cosas del amor Son cosas del amor, que te vaya bien, que te vaya mal Son cosas del amor, que te hagan reír, que te hagan llorar Son cosas del amor, que haya llegado yo a tu corazón Son cosas del amor Una vez le confesé, mi amor recuerdo bien Entonces ella dijo que me amaba a mí también Ahora que la he vuelto a ver, me pide sin cesar Que olvide lo pasado y que volvamos a empezar ¿Cómo estás tú? Oh, qué tal si tú, na-na-na-na Si tú y yo volvemos a, na-na-na-na A ser igual que ayer los dos, na-na-na-na Y con calor ella dirá, na-na-na-na Vivo solo por tu amor Una vez le confesé, mi amor recuerdo bien Entonces ella dijo que me amaba a mí también Ahora que la he vuelto a ver, me pide sin cesar Que olvide lo pasado y que volvamos a empezar ¿Cómo estás tú? Oh, qué tal si tú, na-na-na-na Si tú y yo volvemos a, na-na-na-na A ser igual que ayer los dos, na-na-na-na Y con calor ella dirá, na-na-na-na Vivo solo por tu amor ¿Cómo estás tú? Oh, qué tal si tú, na-na-na-na Si tú y yo volvemos a, na-na-na-na A ser igual que ayer los dos, na-na-na-na Y con calor ella dirá, na-na-na-na Vivo solo por tu amor Vivo solo por tu amor A ser igual que ayer los dos, na-na-na-na Y con calor ella dirá, 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 na-na-na-na